Dios te bendiga, bendiciones para ti, me siento un radio y bendecido. Hay una palabra que quiero hoy dártela a tu corazón, porque hay muchas personas que me preguntan esto, cada vez que estoy ministrando, profeta, ayúdame en esto, y lo que te voy a decir es sencillo, pero tiene una autoridad mayor. ¿Por qué mi petición no ha sido contestada? Es sencillo, tu petición no ha sido contestada, porque hace falta en ti algo que tú no lo tienes. ¿Sabes qué? La confianza mayor con Jesús. Porque la petición tuya hace rato que se contestó, lo que pasa es que tus ojos no lo han visto. Y tú para ver eso tienes que conectarte con el reino, y decirle a Jehová, revelame o dame lo que tú un día me dijiste, que yo tengo mis manos, porque tú no eres cualquier cosa. La petición tuya son miles, son muchas, son cientos, son doscientas, no sé cuántas son. Yo hoy te digo a ti que se van a cumplir, porque serán tan reales que tú vas a llorar de felicidad. Hoy en tu casa va a haber una bendición grande, se acabó el velorio, se acabó la miseria, se acabó la guerra, se acabó la crítica, se acabó la que estaba viviendo, esa enfermedad, ese cáncer de tu vida se fue, esa malicia que estaba atormentándote, gente con enfermedad. Yo quiero que por favor hoy tú le digas al Señor que hoy tú le vas a creer, porque hay un rompimiento en tu casa que hoy Dios va a transformar a tu familia. Tu petición va a ser contestada, no es mañana, es hoy, yo lo creo. Por eso yo quiero que hoy tú vengas conmigo y oremos esta noche. Oremos por favor, de 3 de la mañana a 4 de la mañana, porque vamos a ver nuestra petición al amanecer contestada. Yo sé que tú lo vas a lograr. Donde tú estás, Dios no te va a dejar solo. Donde tú estás, Dios siempre te va a mal. Donde tú estás, Dios te va a entregar la victoria. Yo necesito, por favor, que hoy tú me escribas de abajo del video. Oye, ¿qué tú vas a hacer? Dime por qué por ti va a morar. Profeta, tengo cáncer de por mí, tengo una enfermedad crónica, tengo sida, mi hijo no puede ver, tengo catarata, soy sordo, soy mudo, no puedo dormir, tengo insonio, soy diabético, tengo presión alta, tengo una hernia, tengo un parásito, me duele mucho la cabeza. Dime por qué va a morar. Necesito orar por ti. Solamente déjame abajo del video todo tu comentario. Porque tú, oye, por ti voy a llorar. Hay un milagro que Dios va a sacar en tu vida. Y ese milagro ya está hoy hecho realidad. Míralo, hay gente que está mirando el video, están llorando, diciendo, Dios va, gracias porque me hablaste a mí. Yo quiero que hoy, por favor, lo haremos unos cuantos minutos para enseñarte cómo que vamos a morar esta madrugada. Señor Jesús, gracias porque mi petición, tú la contestaste. Gracias, Jehová, porque hoy me diste la salvación, la vida y ya tengo el milagro en mis manos. Gracias porque vuelvo a soñar como antes. Gracias porque voy a ver tu palabra sobre mí. Te amo, Señor. Nunca me he dejado solo y siempre tú me ha amado. Señor, te voy a amar siempre y los días de mi vida serán tuyos porque te amo. Padre mío, nunca me quite tu paz. Déjame tu paz y dame el amor que nunca he merecido. Y gracias por la petición que hoy fueron contestadas. Gracias, Señor. Te voy a amar para siempre. Y gracias, Señor. Y gracias por mi familia. Y gracias por mis hijos. Gracias por el embarazo. Gracias por quitarte la deuda. Gracias por que me transformaste. Y gracias porque mi vida ha cambiado. Y estoy catapultado y viendo cosas grandes que nunca he visto. Esa es la oración que esta noche vamos a hacer. Únete conmigo porque necesitamos que tú y yo seamos libres de toda maldición. Y nuestra petición sea contestada. Y vamos a ver nuestra promesa. Gracias. Compártete vidas con alguien que así como tú lo necesitas, ellos también lo quieren. Que Dios te guarde. Chalón. Hasta la próxima. Programa revelando lo oculto. Tu amado y profeta, Wilfried Corporan. Chalón.